Una verdadera batalla de estilos fue lo que se vivió en la alfombra roja de los premios Emmy en Los Ángeles. Para empezar, este escotazo casi hasta el ombligo de Emilia Clark, con este modelo otoño 2019 de Valentino en azul oscuro y un lazo adelante. Mandy Moore también apostó por un escote super sexy, el de la blusa de sarga en rosado de Brandon Maxwell y falda de faja roja de crepe. ¡Espectacular! Y más escotes, el de Michelle Williams con un diseño de patrones florales en verde esmeralda de Louis Vuitton. Naomi Watts escogió un clásico de Christian Dior Hot Couture con escote corazón y un aplique de encaje en el bustier. ¡Muy serio! Rachel Brosnahan lució guapísima con un modelo de textura metálica en azul petróleo de Elisab Hot Couture 2019 con abertura en la pierna. Y Phoebe Waller-Bridge con este vestido de paillettes y falda de tulle en nude de Monique Lugier también cosechó aplausos. De inspiración griega estaba Robin Wright con este diseño de Anthony Bacarello para Saint Laurent, peinado incluido. Ha sido una pasarela de alto nivel la de los premios Emmy 2019.